Si, quédate en casa, cuida tu salud y la de los demás Si, quédate en casa, pronto todo estará mucho mejor Hola que tal amigos, muy buenas noches, nosotros somos Cofraduo, esta noche acompañados al bajo por Pepe Barrón Vamos a cantar algo de nuestra autoría, un tema que ya pude encontrar en Spotify, esto se llama De Perlas y Oro Con su blusa de seda, con sus lentes chanel, con zapatos de prada y su bolsa de piel Ella viste a la moda, ella viste muy bien Se le ve por las calles, montada en su jaguar, los mejores lugares, solo para cenar Como reina de aquellas que uno suele soñar Vestida de penas y olor Una joya intelectual Su corazón es mi tesoro, en mi puño de cristal Vestida de penas y olor Una dama de verdad Su corazón es mi tesoro Como ella, como ella, como ella, ni una igual Ni una igual Viaja por todo el mundo con tan solo soñar con un boleto redondo de París a Hawái regresando a mi cama como estrella fugaz vestida de perlas y oro una joya intelectual su corazón es mi tesoro en mi puño de cristal vestida de perlas y oro una dama de verdad su corazón es mi tesoro como ella como ella ni una igual ni una igual ni una igual y nos vamos ahora hasta República Dominicana con Juan Luis Guerra esto es Burbujas de Amor Burbujas de Amor Burbujas de Amor por tu corazón se desnuda de impaciencia ante tu voz pobre corazón que no atrapa su cordura quisiera ser un pez para tocar mi nariz en tu mecena y hacer burbujas de amor por donde quiera pasar la noche entera mojado en ti un pez para bordar decorarles tu cintura y hacer siluetas de amor bajo la luna vaciar esta locura mojado en ti canta corazón con un ángel imprescindible de ilusión sueña corazón no te ennubles de amargura ay, 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 ay este corazón se desnuda de impaciencia ante tu voz pobre corazón que no atrapa su cordura quisiera ser un pez para tocar mi nariz en tu pecera y hacer burbujas de amor por donde quiera pasar la noche entera mojado en ti un pez para bordar decorarles tu cintura y hacer siluetas de amor bajo la luna por donde quiera pasear esta locura mojado en ti una noche para unirnos hasta el fin cara a cara beso a beso y vivir Por siempre mojado en ti Quisiera ser un pez para tocar mi nariz en tu pecera Y hacer burbujas de amor por donde quiera Pasar la noche entera mojado en ti Un pez para bordar, decorarles tu cintura Y hacer siluetas de amor bajo la luna Pasear esta locura mojado en ti Y nos vamos ahora con algo de Alberto Escobar Otro clásico de la trova Coincidir Un pez para bordar, decorarles tu cintura Soy vecino de este mundo por un rato Y coincide que también tú estás aquí Coincidencias tan extrañas de la vida Tantos siglos, tantos mundos, tanto espacio Y coincidir Si navego con la mente en los espacios O si quiero a mis ancestros O si quiero a mis ancestros retornar Agobiando me detengo Y no imagino Tantos siglos, tantos mundos, tanto espacio Y coincidir Si en la noche me entretengo en las estrellas Y capturo la que empieza a florecer La sostengo entre mis manos La sostengo entre mis manos Más me alarma Tantos siglos, tantos mundos, tanto espacio Y coincidir Si la vida se sostiene por instantes Y el instante es el momento Y el instante es el momento de existir Si tu vida es otro instante No comprendo Tantos siglos, tantos mundos, tanto espacio Y coincidir Y viene ahora un tema de Jarabe de Palo Que no puede faltar en el repertorio de esta noche Esto es La Flaca En la vida conocí Mujer igual a la Flaca Coral negro de La Habana Tremendísima mulata Cien libras de piel y hueso Cuarenta kilos de salsa Y en la cara dos hombres Que sin palabras hablan Que sin palabras hablan La Flaca duerme el día Diría, diría que así el hambre engaña Cuando cae la noche Baja bailar Y bailar Y bailar y bailar Y tomar y tomar Una cerveza tras otra Pero ella nunca engorda Pero ella nunca engorda Por un beso de la Flaca Por un beso de la Flaca Daría lo que fuera Por un beso de ella Aunque solo uno fuera Por un beso de la Flaca Daría lo que fuera Por un beso de la Flaca Aunque solo uno fuera Aunque solo uno fuera Bajé mi sabana blanca Como dice la canción Recordando las caricias Que me brinda el primer día Y enloquezco de ganas De dormir a su ladito Ay por Dios que esa Flaca A mí me tiene loquito Oh no A mí me tiene loquito Por un beso de la Flaca Daría lo que fuera Por un beso de ella Aunque solo uno fuera Por un beso de la Flaca Daría lo que fuera Por un beso de la Flaca Daría lo que fuera Por un beso de ella Aunque solo uno fuera Por un beso de la Flaca Daría lo que fuera Por un beso de ella aunque solo no fuera 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 Y nos vamos ahora hasta Colombia Con Santiago Cruz Vamos a escuchar este tema que se llama Y si te quedas, ¿qué? Y si te quedas Más cansada que has tenido un día largo Y quieres apagar el mundo Sé que todo el día he contado las horas Para tenerte cerca Sé que a veces piensas que has equivocado Pasos en tu vida Sé que a veces pienso que si no te tengo Para que más pasos Sé que quiero que seas lo primero que vea Cuando abra mis ojos Y si te quedas esta noche Si me abrazas en la cama Si encaramos por fin tantas ganas De ser los testigos de nuestras mañanas Yo por mi parte estoy dispuesto A desnudarte el pensamiento Ser colono de cada rincón Ser tu roca, tu viento, final y comienzo Si te quedas Si te quedas esta noche Sonriendo a tener sentido Todo el tiempo y lo que he desperdiciado Antes de estar contigo Solo quiero que seas lo primero que vea Cuando abra mis ojos Y si te quedas esta noche Si me abrazas en la cama Si encaramos por fin tantas ganas De ser los testigos de nuestras mañanas Yo por mi parte estoy dispuesto A desnudarte el pensamiento Ser colono de cada rincón Ser tu roca, tu viento, final y comienzo Si te quedas esta noche Y si te quedas que Y si te exploro que Y si te entiendo que Si te siento que Y si te quedas esta noche Y si me abrazas en la cama Si encaramos por fin tantas ganas De ser los testigos de nuestras mañanas Yo por mi parte estoy dispuesto A desnudarte el pensamiento Ser colono de cada rincón Ser tu roca, tu viento, final y comienzo Y si te quedas esta noche Y si te quedas que Y si te quedas que Y si te quedas que Ahora nos vamos hasta España Fito y los Fiti Paldis Con este tema Que se llama Soldadito Marinero Y si te quedas que Él camina despacito Que las prisas no son buenas En su brazo dobladita Con cuidado la chaqueta Luego pasa por la calle Donde los chavales juegan Él también quiso ser niño Pero le pilló la guerra Soldadito Marinero Conociste una sirena De esas que dicen Te quiero Si ven la cartera llena Escogiste a la más guapa Y a la menos buena Sin saber cómo ha venido Te ha acogido la tormenta Él quería cruzar los mares Y olvidar a su sirena La verdad no fue difícil Cuando conocí a Mariela Que tenía los ojos verdes Y un negocio entre las piernas Hay que ver qué puntuaría No te arrimas No te arrimas A una buena Soldadito Marinero Conociste una sirena De esas que dicen Te quiero Si ven la cartera llena Escogiste a la más guapa Y a la menos buena Sin saber cómo ha venido Te ha acogido la tormenta Soldadito Marinero Conociste una sirena De esas que dicen Te quiero Si ven la cartera llena Escogiste a la más guapa Y a la menos buena Sin saber cómo ha venido Te ha acogido la tormenta Te ha acogido la tormenta Después de un invierno malo, una mala primavera Dime por qué estás buscando una lágrima en la arena Después de un invierno malo, una mala primavera Dime por qué estás buscando una lágrima en la arena Después de un invierno malo, una mala primavera Dime por qué estás buscando una lágrima en la arena Después de un invierno malo Vamos con esta rumbita Otro clásico español El toro y la luna La luna se estaba peinando En los espejos del río Y un toro la está mirando Entre las aras escondido Cuando llega la alegre mañana Y la luna se escapa del río El torito se mete en el agua Envistiendo al ver que se ha ido Y ese toro enamorado de la luna Que abandona por la noche en la mana Y ha pintado de amapola y aceituna Y le puso campanero al mayoral Los romeros de los montes Que besan la frente Las estrellas y luceros Los bañan de plata Y el torito que raviol Y de casta valiente Abanico de colores Parecen sus pandas La luna sale esta noche Con negra bata de cola Y un toro la está mirando Entre la jara y la sombra Y en la cara del agua de río Donde duerme la luna luna El torito de casta bravío La vila como un centinela Y ese toro enamorado de la luna Que abandona por la noche en la mana Y es pintado de amapola y aceituna Y le puso campanero al mayoral Los romeros de los montes Que besan la frente Las estrellas y luceros Los bañan de plata Y el torito que bravío Y de casta valiente Abanico de colores Parecen sus patas Abanico de colores Parecen sus patas En Coahuila seamos responsables Para evitar más contagios de COVID-19 Es obligatorio el uso de cubrebocas Esta herramienta actúa como una barrera Para protegernos y proteger a otros Los cubrebocas impiden el paso De pequeñas gotas de saliva Que expulsamos al hablar Toser o estornudar Así evitamos que pase el virus Recuerda Todos debemos usarlos Tengamos síntomas o no En salud Coahuila te da seguridad Fuerte Coahuila es Coahuila es Coahuila es Coahuila es Coahuila es